Bien, de cara a los operadores lógicos hay tres básicos. Uno es el operador NOT. NOT resultado lo que hace es cambiar el valor. Si es TRUE lo pone a FALSE, si es FALSE lo pone a TRUE. Si hago NOT, NOT resultado, vuelve a darme TRUE. NOT resultado es FALSE, NOT FALSE es TRUE. Luego yo podría coger y decirle, vale, ahora le voy a decir que A es igual a FALSE. Entonces yo tengo otros dos operadores lógicos que son importantes. Decimos que A es TRUE, es FALSE, que el resultado es TRUE. Si yo le digo RESULTADO OR A, esto me da TRUE porque el resultado es TRUE y A es FALSO. Y cuando utilizo el OR, la condición OR va a ser verdadera siempre y cuando una de las dos sea verdadera. o las dos, si yo le digo RESULTADO AND A, aquí me va a dar FALSE porque en este caso solo va a dar verdadero si ambas, ambos valores son verdaderos. Entonces, en resumen, en esta tabla se muestran los tres operadores NOT, OR y AN. Entonces, cuando se aplica NOT al valor TRUE, da FALSE, o cuando se aplica NOT al valor FALSE, da TRUE. Y aquí están las combinaciones. Cuando se dice TRUE OR TRUE, da TRUE. Cuando se dice TRUE OR FALSE, da TRUE. Y así se pueden ver las combinaciones. Y aquí exactamente igual. En este caso solo es TRUE cuando es TRUE AND TRUE y los demás dan FALSE.